Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión les traigo el unboxing de Arabella, campaña no me acuerdo cuál, pero aquí se las voy a estar poniendo. La verdad que me hago bolas con las campañas de Abon y las campañas de Arabella, pero aquí les estaré dejando la imagen del joyeto para que puedan reconocer la campaña. Y pues obviamente aquí en el título del video sabrán de cuál campaña hablo, pero bueno, tengo por aquí la cajita y es esta de por aquí. Está cerrada, vean, no la he abierto, me he esperado para abrirla con ustedes, entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar a abrirla y voy a tratar de abrirla con mis pobres uñas que me acabo de cortar, que como les digo, esperen, esperen, es que voy a usar, acabo de terminar de grabar el video de Abon y podrán reconocer estas tijeras. Voy a utilizarlas para abrir mi caja porque siempre se me olvida, este, pues acercarme a algún cuchillo o algo para abrir esto y pues bueno, hay que aprovecharlo. Bueno, como sabrán, las cajas de Arabella siempre vienen pegadas así como que con silicón, entonces después de quitar la cinta tengo que despegar la caja. Y pues bueno, ya está abierta y vamos a ver qué fue lo que me dijo ahora. Para empezar tengo esta bolsita, que es un pedido, y es esta de girasoles, vean, está súper bonita y viene bastante amplia. A ver, déjenme se las abro para que la puedan ver. Yo de esta tengo una que tiene como diseños de maquillaje aquí y la uso para guardar mis esmaltes porque pues no tengo donde guardarlos. Y la verdad salen de muy buena calidad y pues se ven así. Vean qué bonito diseño. Ah, lo tienen por los dos lados, vean. Bueno, lo siguiente que tengo es una colonia y es esta de la línea Muffin. Y esta es la de fresa, me parece, y esta yo la tengo, chicas, de verdad, huele delicioso, vean, es esta de por aquí. Viene así como un poquito chuequita, pero no, esta huele riquísimo. No sé si soy la única persona que le gusten este tipo de colonias para niñas, pero huele delicioso, de verdad, se las recomiendo. Esta es la única que he probado y me encanta. Creo que en esta ocasión había salido una nueva, pero pues bueno, ahí está. Vean qué bonito empaque. Se ve justo así. Bueno, lo siguiente que tengo es este juego de clips, dice aquí. Y pues viene en su cajita, pues no se los puedo mostrar, pero ya saben que aquí les estaré dejando la imagen para que vean cómo se ven estos productos en catálogo, ¿ok? Entonces pues ahí está. Lo siguiente que tengo por aquí es esta cremita, de esta ya me habían pedido y la misma personita me pidió esta otra, que se llama gel corporal con L-Cartinina, efecto caliente. Entonces pues ahí está. Me volvieron a encargar estas cremitas, que de verdad yo no les recomiendo estas cremitas a nadie y solo me las piden de lo buenas que están. Creo que entre ellas les las recomiendan así como que esta crema sale muy buena, cómprala y me las piden. Entonces me la volvieron a pedir. Esta, como les digo, ya se las he enseñado en varios videos y es la de la línea de colágeno. Colágeno se ve justo así, es la verde, chicas, para que sepan cuáles. Aquí la estarán viendo. También me pidieron la cremita para ojos de esta misma línea y pues como ya saben es básicamente lo mismo, pero en mini esta se ve súper bonita. Creo que de tanto que se las piden ya me las están antojando, me las voy a pedir a ver qué tal sale. Pero bueno, lo siguiente que me encargaron es este que es un estuche para cejas y es en el tono True Blonde y pues está por aquí. Lo siguiente que tengo es estos tratamientos en crema para el pie de atleta. Este también ya se los he enseñado aquí en otros videos que me han pedido. Y de verdad, este dicen que sale muy bueno, no lo he probado, pero pues me lo están pidiendo bastante. Entonces eso quiere decir que sí funcionan, pero pues no sé, habrá que pues probarlo. Me pidieron también de la línea Sabila este esmalte. Yo tengo uno que es como verdecito y la verdad me encanta muchísimo. Y este es en un tono así como grisáceo, súper bonito. El envase está grande, está muy bonito la verdad. Lo siguiente que tengo es este delineador de la línea 4 de Liner y es en un tono blanco. Creo que ahí sí se ve. Pedí un paquetito de bolsitas porque ya no tenía para entregar pues los productos. Me pidieron también este que es un estilizador de brazos y espalda en talla mediana y viene pues en su bolsita. También me pidieron esta que es una pulsera Dania. Viene pues en su cajita. Y de esta creo que me habían pedido otra. Creo que eran dos. Bueno, si la encuentro ahí se las enseño. La siguiente que tengo son estas perlitas. Son en un tono rosa. Y pues estas ya saben que vienen así chiquititas. Son para poner el rubor y también vienen otras que son como bronceadoras. Lo siguiente que tengo es este gel facial. Este nunca me lo habían pedido. Está enorme. Vean este botezote. Es de igual manera de colágeno, hidrolisado y vitamina E. Y pues viene así el líquido. Ahí se ve perfectamente que es un gel. La siguiente que tengo son estas cremitas de rosa mosqueta. Y estas son para las estrellas. Y me pidieron una promoción. Que eran dos por algo. Aquí lo estarán viendo. Ya saben que aquí se los pongo. Y pues sí. Son de 200 mililitros. También me pidieron estos cepillos. Y pues son diferentes. Este es un paquete de dos cepillos. Que vienen así como con su protector. Y este es un cepillito que viene así solito. Y este me parece que es para los brackets. ¿Tienes brackets? Para cepillarte. Bueno, también me pidieron este esmalte de la línea dotting. Y es así. Es como tipo confeti. Y el esmalte es como transparente. De igual de esmaltes me pidieron este. Que es el de XXL. Yo he utilizado el de la uña milagrosa. El blanco. Y la verdad me encanta este. Nunca lo he utilizado. Pero me parece que este es un reparador nutritivo. No es como engrosador de uñas. Simplemente te ayuda a cuidártela. Si te la pintas mucho. Y ahí se ve. Lo siguiente que tengo es este. Que es un crayón de la línea Dark Queen. Estos dicen que salen muy buenos. La verdad yo no he probado esta línea. Pero pues ahí está. El tono es el Torreos. Y pues es así. Lo siguiente que tengo es este óleo sellador de puntas. Con aceite de aguacate. Y este si viene súper chiquito. Así que. Pues ténganlo en cuenta. Son solamente 30 mililitros. Y el botecito pues si viene bastante pequeño. Y ya por último. Me pidieron también esta máscara para pestañas de placenta vegetal. Que se ve justo así. Y esta ya me la han pedido bastante. Entonces pues ya. La habrán visto en algún otro video. Y pues es todo. Y ya por último. Pues viene aquí este flyer. Que son dos. Pensé que era uno. Pero no. Son dos. Viene el tú y Arabella. Que viene esta. Que es una colonia para caballero. Blanca. En la parte de adentro. Vienen los lanzamientos. Junto con algunas recomendaciones. Y cosas así. Y en la parte de atrás. Viene pues estos. Que son por invitadas. Ahí. Creo que ha de ser el que sigue. Y pues aquí lo podrán ver un poquito mejor. Y si. Es el de invitar. Es la mejor forma de caminar juntos. Descubre cómo. Y es así. Vienen aquí los premios en grande. Esta vajilla te la dan por cada invitada. Y la otra es. A ver. Déjenme ver. Porque después les doy información. Que no es verídica. Pero dice aquí. Ah ok. Este es para ti. Y este es para tu invitada. Algo así. Pero miren. Aquí están así como unas bases. Y todo eso. Y pues está. Acá las bases. Y pues ya por último. Tengo pues la hojita de pedido. Que saben que siempre viene. En pues los. Las cajitas. Bueno. Por último les muestro. Los nuevos catálogos. De campaña. Número 19. Que viene la. La de portada. La máscara para pestañas. De placenta vegetal. Que es la que les acabo de mostrar. Déjenme ver si la encuentro. Es esta. Es esta chica. Es la que les acabo de enseñar. Es esta que viene en esta portada. Y pues viene en una ofertota. De 18 pesos. Creo que cuesta 22. Algo así. Entonces pues. Tómale tu gran descuento. Y pues vienen. Pues así. Ofertas. Cositas. Ya saben. Lo que siempre viene. Algunas novedades. En fin. Y pues sí. Ahí está. Entonces. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Todas estas cositas. Que les mostré. En esta ocasión. Y. Antes de irme. Les quería agradecer. Por. Su apoyo. De verdad. Que estoy demasiado contenta. Ya que. En este tiempo. Que. Llego aquí. Haciéndoles estos videitos. Para ustedes. Me di cuenta. Por un correo. Que me llegó. Que. Ya llegamos. A los 100 suscriptores. Entonces. Estoy súper contenta. Y súper emocionada. Que la verdad. No esperaba que la gente. O que alguien. Viera mis videos. Yo pensé. Que pues. Dije. No. Pues yo los voy a subir. Y ahí se van a quedar. En el olvido. Y pues no. La verdad. Es que me siento. Muy afortunada. Y muy querida. Muy. Muy agradecida. Estoy muy agradecida. Por ustedes. Porque. Para mí. 100. Son muchísimos. Entonces. Bueno. Espero. Que les haya gustado. Este video. Cuídense mucho. Y nos vemos. En el próximo video. Chao.